Coca y Zoc, lo zapas Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ya no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Ya baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, pon el panty pa' la Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, pon el panty pa' la Yeah, unos tenis valentinos, la disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré unos panties, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa, mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos, panty moquinos En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los safi y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y a ver la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pobla Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta Que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y habla que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es ata que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blondes y una de Don Penny Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Penny Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y la verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, unos tenis valentinos Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y la verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Con el panty pa' la Baby, unos Denis Valentino Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro Aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes Con enviciado Te quiero sin ropa Con el panty pa' la Yeah, unos Denis Valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa Mi casa en el Pobla Baby, unos Denis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los autos y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta Y habla que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje, pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa Pon el panty pa' la Baby, unos Denis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Yeah, unos Denis Valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el pola Le compré unos panties, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis Valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los safi y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí Baby, en el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' la Yeah, uno tenis valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Domperi Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Le doy la que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenio es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, uno tenis valentino Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blondes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los autos y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y a verle que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí Baby, en el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, unos tenis valentinos Panty moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa' el Pobla Le compré unos pantys aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Panty y moquinos En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los safi y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi Baby, en el pool party me la comí Trajecito de baño de monasterio Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Baby, unos tenis valentinos Panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blanes y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty palado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Y ya se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subí a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Y ya se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta Que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y baila que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado Baby, unos tenis valentinos Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino Ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Ando por palmas de camino pa' el pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa' lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino Ya se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino ¿Qué? Yo tengo una canción de monastery ¿Qué? 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 Otra les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, uno tenis valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el whiskycito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero le llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, uno tenis valentino Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa chery Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Coca y Zoc Lo zapas Bajando por Palmas de camino pa'l pola Le compré unos panties, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi esnovia la odia Pero hay niveles de niveles Yeah, aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos Valentino, panty moquino En Envigado, los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Me habla que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje, pero la llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusiva a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes En enviciado Te quiero sin ropa Con el panty pa'l lado Baby, unos Denis Valentino Panty Mosquino En Envigado, los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toqué y se vino Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, unos tenis Valentino La disco rompimos En Envigado, donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Coca y Soca Duele En los perreos y en los moteles Novia 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 ¡Or China! Roca Gracias por ver el video. 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 I'm sorry. Bye. Baby, y y y y y y y